Un buen chito, pero estamos bien, estamos bien. Tranquilo. Gracias, doctora. Vamos, vamos, estamos bien. Qué mejor que Nicolín, doctora, personalizado. Estamos calladitos. Fíjese, estos 8 kilómetros de lagas que hay para allá. Esta es la mejor prueba de que acá hubo una explosión hace miles de años. Pese a su tamaño, esto es un volcán. Y vamos a llegar a la cima, cueste lo que cueste. Tatita Inti. Yana Parigüay. Yana Parigüay. Eso. Ayúdame. Ayúdame. Yana Parigüay, ayúdame. ¿Quieren ver por qué se llama? Uruña. El nombre lo dice, un plato. Este es un plato. Un plato hondo, eso sí. Ustedes me han hablado mucho de su mamá. Yo tengo muchas ganas y se los he dicho, mientras subíamos incansablemente, qué ganas de ir a conocerla. A Mincha. A Mincha, sí. A Mincha, allá cerquita de Ollagüe. Vamos mañana, partimos desde acá y vamos visitando distintos lugares que hay en el trayecto. ¿Qué le parece? Ya, perfecto. Sí. Ahora, a mí me enseñaron en mi casa que uno siempre tenía que llegar con las manos con algo. ¿Qué le gusta a la mamá? A mi abuelita le gustan mucho las truchas que pesca mi tío en el río Chela. Si le llevo una botellita de vino añejo. Va a saltar sola. Pero vino, pero añejo, ¿no? Sí. Añejo. Chata. Oiga, acá yo quiero que me terminen de contar algo. ¿Cómo fue ese día cuando te titulaste? El día que yo me titulé Panchito, mi abuelita viajó 24 horas hasta Cochabamba. Para poder estar al lado de su nieta. Ella decía que no se podía perder ese momento. Estaba con mucho dolor de rodillas, sí, pero lo hizo. Hice un sacrificio y llegó hasta Cochabamba. Y entré del brazo de mi papá caminando y ahí nombraron a la doctora Calcina Catherine Calcina Equip. Hola. A la doctora que aquí, en la cima del volcán, le damos un aplauso. Cuando uno llega a estos lugares, uno tiene que pedir un deseo. ¿Y sabe qué deseo yo, doctora? Deseo que usted pueda volver como médico a Ollagüe a atender a su gente. Que nadie, que nadie tenga que irse de su tierra para lograr atenderse. Ya mire. ¿A dónde está el mostardón? Ya, ya, ya. Señoras y señores, mañana se nos viene un tremendo día. Mañana queremos llegar a Amincha y a Ollagüe para conocer a la matriarca de esta familia, a la señora Felisa. ¿Por qué? Porque siempre dijimos que íbamos a llegar hasta el último rincón de nuestro país. ¿Por qué? Porque esto es Lugares que hablan. Lugares que hablan.